Se estima que todo el oro del mundo cabe en un cubo de 20 por 20 metros. Una pista de tenis mide 23 metros, así que podemos hacernos una idea aproximada. En este vídeo, Tomás, director de Degusa, nos responderá las preguntas más interesantes sobre este metal precioso y escaso, incluyendo la rivalidad con el Bitcoin. Esperamos que lo disfrutes. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos. Estamos en las oficinas de Degusa. Hemos venido a hablar sobre oro, sobre plata, sobre qué está pasando con los metales preciosos. Y tenemos aquí a Tomás, presidente de Degusa aquí en España, en Madrid. Y pues muchas gracias por invitarnos, Tomás. Pues nada, muchas gracias por querer venir a vernos. Nada, te comentábamos, llevamos un rato hablando y estábamos comentando un poco cómo veíamos todo el tema del ahorro y la plata. Pero quiero empezar, porque mucha gente a lo mejor no está familiarizada con este mundo, quiero empezar porque comentes qué hacéis aquí, qué es lo que ofrecéis y en qué trabajáis día a día. Bien, pues vamos a ver. Degusa, usando el símil de los coches, podemos decir que dentro del sector de la inversión en metales físicos, pues es un concesionario oficial, ¿no? Yo creo que esto es un mercado y un sector, el de la inversión en metales físicos, que es muy importante la seriedad y la confianza que tiene que tener cualquier persona que quiera entrar a nuestras instalaciones o entablar negocio con nosotros, porque al final es lo que dice el dicho, ¿no? No es oro todo lo que reluce y ahí hay que tener cuidado con quien te juegas tus inversiones y tu dinero, ¿no? Entonces, como te digo, Degusa es una de las empresas líderes y empresas, digamos, más destacadas a nivel europeo en lo que es la inversión en metales preciosos físicos. Y te incido en el físico porque, como sabéis, hay diferentes formas alternativas y vehículos para invertir en oro, pero bajo nuestra perspectiva y nuestra visión, la propiedad marca una diferencia. Tú inviertes en un ETF o inviertes en un derivado y tendrás un derecho, una opción, pero no tienes la propiedad. Incluso en el mejor vehículo que esté respaldado por oro, vehículo financiero, respaldado por oro, tienes riesgos. Tienes riesgos de mercado financiero y tienes riesgos de, bueno, aunque tengas oro físico detrás, a qué coste vas a poder recibir tu oro y cuál va a ser realmente el oro que vas a recibir que pueda tener tu ETF detrás. Hablabas antes de las certificaciones que tiene Degusa y comentabas que al final no todo es oro lo que reluce. ¿Por qué dices esto? Hay sitios, obviamente, yo creo que la gente tiene ese miedo cuando dice voy a invertir en oro, voy a invertir en plata, ese miedo de decir, realmente estoy comprando un oro puro, realmente este oro vale lo que me están cobrando. En ese sentido, me has dicho que tenéis las mayores certificaciones aquí en España, ¿no? Pues sí, vamos a ver, el grupo Degusa es miembro de la LBMA, la London Bullion Market Association. La LBMA es la que marca los estándares del Good Delivery. El Good Delivery realmente es la estandarización de esos grandes lingotes que vemos en las películas o en las bóvedas de los bancos centrales y lo que es, es una estandarización para que se puedan comercializar esos lingotes sin tener que hacer un traspaso físico de esos lingotes, que puedan seguir en una bóveda, ¿por qué? Pues porque todo el mundo sabe qué peso tienen, qué características tienen y la cantidad de oro que tienen, ¿no? Entonces, las refinerías que están acreditadas para fabricar esos lingotes son las refinerías que a su vez acuñan, bueno, pues las barras, porque si somos puristas, lingotes solo se pueden considerar o se consideran a esos grandes lingotes de 400 onzas que vienen a ser unos 12 kilos, 12 kilos y medio, ¿no? Todo lo demás, pues se considera barra, digamos, siendo puristas, aunque todos entendemos en España, sobre todo, mucho mejor la palabra lingote que barra, pero estamos hablando básicamente un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, pues pues ya te digo, de ahí es de donde vienen nuestros lingotes, vienen de las principales y más importantes refinerías suizas Y por otro lado, pues las monedas nos vienen de las principales casas de la moneda, ¿no? Eso lo que nos permite, entre otras cosas, es tener la certeza de esa trazabilidad de todos nuestros productos y que le permite al cliente tener la certeza de que el oro que está comprando, está comprado o está comprando en ese momento tiene una línea directa hasta sus manos, no hay nadie más, digamos, en medio que pueda alterar Cuanto más le das la cadena de custodia, menos riesgos, ¿no? Bueno, sobre todo cuanto menos actores externos entren, ¿no? Dentro de lo que dices tú de la confianza, pues efectivamente es un factor muy importante y como os comentaba antes, el Consejo Mundial del Oro ya en una estadística es un tema que trató y estudió, ¿no? Pero porque puedas entenderlo mejor y sobre todo cualquier persona lo pueda entender mejor usando el símil de los coches Podemos decir que Degusa es un concesario oficial donde tú compras el coche y no sientes esa necesidad de levantar el capó Sabes que te están vendiendo lo que estás comprando Sin embargo, tú te puedes ir a un multimarca a comprarte el mismo coche y ser exactamente el mismo coche Sí, que puede haber algún truquito Con las mismas características Pero tú no vas a poder evitar levantar el capó, abrir las puertas, mirar el maletero El coche probablemente sea igual de nuevo que el que te venden en un concesión oficial Pero la confianza que te da la persona que lo vende no es la misma Incluso, aunque vayas por recomendación de un amigo Pero sabes que no es un sitio oficial Que no quiere decir que sea un negocio lícito Pero genera desconfianza Te genera, bueno, al final La picaresca y sobre todo además en España Pero lo tenemos en todo el mundo Pero la picaresca no deja de ser algo que siempre Corremos ese riesgo cada vez que hacemos un negocio Y bueno, pues la manera de tener esa certeza es irte directamente Bueno, a quien tiene las acreditaciones y a quien realmente es especialista en su trabajo Y lo importante es tenerlo físico Siguiendo el símil de los coches No es lo mismo tener una foto de un coche Que tener el coche Efectivamente Lo que estábamos comentando antes Hay 100 contratos derivados, etcétera Por cada una onza física Es decir, si no tienes el oro físico O alguien que lo custodie por ti Porque hay gente que no lo quiere tener en casa Por temas de seguridad ¿Vosotros en Degusa gestionáis esta parte? Sí, vamos a ver Nosotros en Degusa Lo que ofrecemos a nuestros clientes Son cajas de seguridad en alquiler Dentro de ese concepto de propiedad Y de que tú tengas el control de tu inversión Me parece que No estaría del todo correcto El que dentro de ese concepto de propiedad Te dijera Oye, yo te vendo tu oro Pero yo te lo guardo Y te doy un papel Al final ahí lo que estás es con un papel Si tú quieres invertir en oro Toma posesión de tu oro Guárdalo en un lugar seguro Luego ya La forma de guardarlo De custodiarlo Pues ya cada uno Tiene sus fórmulas Nosotros siempre recomendamos Guardarlo en una caja de seguridad En un lugar seguro Acorde a tu inversión Incluso si puedes Tener una cobertura de seguro Sobre esa caja Pues ya tienes la total certeza De prácticamente tener Cero riesgos En lo que pueda pasar Con tu inversión Y lo que te digo Es muy importante la propiedad Es como ahora Tenemos muchos negocios Del car sharing Y de Los apartamentos multipropiedad Tú tienes un derecho A utilizar un coche Tú tienes un derecho A utilizar un apartamento Pero el apartamento No es tuyo Bueno pues es un poco Lo mismo ocurre con el oro Tú puedes tener un ETF Pero no tienes la propiedad del oro Tú puedes tener un fondo de inversión Que invierte en el sector Tampoco tienes propiedad del metal Y eso considero Que es muy importante Porque al final Una inversión en oro físico Yo siempre la posiciono En ese primer escalón De reparto de riqueza Donde tienes tus inversiones financieras Donde tienes tus inversiones inmobiliarias Donde tienes tus colecciones Donde tienes tu oro Y ahí es donde el oro viene físicamente El oro financiero Lo podemos meter En la parte de nuestra cesta De inversiones financieras Y dentro de esa diversificación Por un motivo estratégico Por un motivo táctico Puedes tener exposición al oro Puedes tener exposición al sector del oro Pero como diversificador de tu patrimonio Tienes que tener oro físico ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los riesgos Que estás corriendo Con tus inversiones financieras Son los riesgos de los mercados financieros Y ya hemos visto Determinados momentos Donde han ocurrido cosas Que antes de que ocurrieran La gente te habría dicho Que era imposible Era imposible Que el segundo mayor banco del mundo Quebrara Era imposible Que un banco quebrara Y tus acciones pasaran a valer cero Bueno, pues Como si hemos visto Que lo imposible También es posible No nos vamos a poner En esa circunstancia Pero sí vamos a tener una cobertura Tú no contratas un seguro Para cubrir tu coche Cuando te compras el coche Para darte con una farola Lo compras Por si tienes algún tipo de riesgo O tienes algún tipo de incidente Por el camino Pues la inversión en oro físico Al final no deja de ser Una cobertura Para esos otros riesgos Que corres con tus otras inversiones De hecho Ahora hay un importante catalizador Que si no se alarga más Por tema de COVID y demás Que es Basilea 3 No sé si estás familiarizado con ello Que es básicamente Lo que estamos hablando Que hay cientos de personas Bancos que ponen en sus cuentas Contables Que tienen oro Pero son recibos Son papel recibo Y eso al fin y al cabo Lo que estaba La anécdota que estaba contando antes Es un juego de sillas Hay 100 personas Que creen que tienen oro Para una Y eso en teoría El 28 de junio Si Londres lo firma Va a hacer que los bancos Pongan una regulación Que Enseñame el oro Lo tienes Vamos a auditar A los bancos ¿Estás familiarizado con eso? ¿Y crees que va a ser un catalizador Para el precio del oro? Pues vamos a ver Efectivamente Hay una cierta discusión Ahora mismo con ese tema De hecho El Consejo Mundial del Oro Y la London Bullion Market Association Están trabajando Y están viendo Todo ese tema Y dirigiéndose A los reguladores Por ese motivo Bueno Si realmente Consiguen Lo que pretenden Bueno Pues me parecerá Algo más racional Porque de esa manera Dejaremos de Tener Bueno Esa inseguridad Que supone El apalancamiento De todos esos productos Lo que pasa es que Yo no entiendo El por qué Solo se puede hacer eso Con oro Porque al final En el mundo En el mundo financiero Todas las inversiones Están apalancadas Entiendo que si Profundizamos en el café O profundizamos en el cacao No hay tanto cacao Almacenado Como el cacao Que se está vendiendo En los mercados ¿No? Bueno Entra dentro del juego De las inversiones financieras Por eso es fundamental Determinadas inversiones Como es el oro Bueno Pues tenerlo En formato físico De esa manera Tienes la certeza Y tienes la propiedad De tu inversión Correcto Tomás Hemos hablado De oro A nivel protección A nivel patrimonio Creo que la filosofía Vuestra va mucho por ahí De Oye Tú luego puedes tener Tus inversiones Tu especulación Tu cartera financiera Pero Ten patrimonio en oro Para cubrir y diversificar Y no meter tus huevos En la misma fiesta Pero ¿Qué opinas De la revalorización Del oro? Hay gente que Vale Vamos a verlo Como una forma De cubrirnos Antre toda esta incertidumbre Y cualquier cosa Que pueda volver a pasar A nivel bancario Pero ¿Qué ocurre Con esa revalorización? Una persona Ya que invertimos en oro También nos podemos esperar Una revalorización ¿Qué opináis vosotros De eso? Y sobre todo Con el nuevo ciclo Que se aproxima Pues vamos a ver El oro Desde luego Hasta hoy Ha venido Ha venido siendo Un depósito de valor El oro Bueno pues Conforme ha ido pasando Los años Los siglos Y Y Y en el tiempo Bueno pues Ha ido revalorizándose Ha ido manteniendo El poder adquisitivo Al final Si veis una gráfica Sobre el mantenimiento Del poder adquisitivo Donde podemos meter Cualquier divisa Y podemos meter el oro Ves como El mantenimiento Del poder adquisitivo Es lineal Y sin embargo Las divisas Van perdiendo Van perdiendo valor De hecho Hablas de la rentabilidad Del oro Hay quien lo ve al revés Hay quien lo que ve Es Que el oro Lo que refleja No es que se revalorice Sino lo que se deprecia El dinero La pérdida De poder adquisitivo Del dinero Es decir El oro Nos lo mantiene Estable En el tiempo Sin embargo Lo que Cada vez necesitamos Es más dinero Para comprar Lo mismo Ahora Estamos con la discusión De una vez superado Si iba a haber o no Iba a haber inflación Ya ha quedado claro Que ha llegado inflación Ha habido una cierta sorpresa Con esos datos De inflación Bueno Pues efectivamente Se ha animado Un poco más El oro Pero realmente La inflación Es pérdida De poder adquisitivo Ese dinero Cada vez vale menos Durante la crisis sanitaria Se han tomado Una serie de medidas De incremento De endeudamiento Han puesto las máquinas A imprimir billetes Y en esta ocasión Ese dinero Ha llegado a la calle La anterior crisis Se quedó en el sector financiero Pero en esta ocasión Ha llegado a la calle Y eso va a producir probablemente Bueno Pues otro ciclo Pero ¿Por qué? Porque Las cosas siguen valiendo lo mismo Lo que ha perdido valor Es el dinero Entonces necesitas Más dinero Para comprar lo mismo Mira Sin meternos en el oro O meternos En ningún Planteamiento complicado Yo un día hablando Con mi hija La diferencia entre el precio Y el valor Le cogí una barra de pan Le digo La barra de pan Sigue siendo la misma hora Que la que había hace 30 años La diferencia es que Hace 30 años La barra de pan Te costaba Pues no sé si eran 9 céntimos O 15 céntimos de euro Y ahora una barra de pan Te costa cerca de un euro El valor de la barra de pan No se ha incrementado La barra sigue teniendo La misma utilidad Sigue sirviendo para lo mismo Los mismos ingredientes Todo sigue igual Lo que tienes es Que tener más dinero Para comprar esa barra de pan ¿Por qué? Porque lo que vale menos Es el dinero No es que valga más el pan Y eso es lo que Bueno Pues no todo el mundo Entiende Ni no todo el mundo Percibe Hablan de inflación Y todo el mundo Habla de inflación Pero no todo el mundo Es consciente realmente De que Qué significa esa palabra Y esa palabra significa Que mañana nuestro dinero Nos va a permitir Comprar menos cosas De las que no podemos Comprar hoy Es el incremento Al fin y al cabo De la oferta del dinero Contra más dinero Hay en el mercado Claro El objeto real Lo que es un objeto real Sube en precio No el valor El precio Efectivamente Si tú tienes Si tú tienes hoy Un billete de 50 Y mañana Multiplican el número De billetes por dos Lo que te puedes comprar Hoy por 50 Mañana tendrás Que comprarlo por 100 Igual no es Tan drástica Ese movimiento Pero en esa dirección Es hacia donde va el dinero Y es donde viene Yendo Eternamente O sea No sé si vosotros Os acordaréis o no O llegasteis a Conocer en Italia Con la lira Pero Yo me acuerdo Cuando me fui de viaje De fin de curso A Italia Llegabas y cambiabas 5.000 pesetas Y te daban millones de liras De repente Eres millonario Bueno Lo que está pasando en Venezuela Lo que pasó en Alemania En Buenos Marcos Bueno Se repite todo Pues en Italia En Italia ¿Qué pasa? Que no le fueron quitando Esos ceros al dinero Y fueron Y fue multiplicando Entonces resulta que De repente eras millonario Te comprabas una Coca-Cola Y ya Te habías arruinado De hecho He sacado un estudio Que desde 1700 y pico Hay 2.000 monedas Que han ido a cero Que al fin y al cabo Es el valor intrínseco De la moneda Que es el valor cero Si todas las fiatas Desaparecen Desaparecen Si vives el oro Es que el oro se ha mantenido 5.000 años ¿Seguiremos aquí en 5.000 años? Pues no lo sé Lo que yo sí veo Lo que yo sí veo Es que efectivamente Además cuestión Simplificándolo un poco más Vamos a ver El ser humano Necesita tener algo tangible En España Todavía si me apuras Somos más de tangible Todavía El claro ejemplo Pues es esa Esa propiedad inmobiliaria Que todos tenemos Muy marcada En este país Y nos estamos moviendo En un mundo Donde nos vamos A lo etéreo A lo intangible Siempre vamos a necesitar Por esa esencia humana Que tenemos Algo que agarrar Y si necesitas algo Que agarrar Cada vez tenemos Menos opciones Y si encima Es algo que puedas agarrar Que encima sea Un depósito de valor Porque el ahora Hay que verlo Como un depósito de valor A largo plazo Con la ventaja De que lo puedes cancelar Mañana No tienes penalización Por cancelarlo antes Y lo que te va a permitir Sobre todo Y que me parece Fundamental Es la liquidez Porque la liquidez Es lo que te va a marcar La diferencia En la anterior crisis ¿Cuál fue El talón de Aquiles De mucha gente Que tenía unas grandes inversiones Tenían Unas grandes inversiones inmobiliarias Pero No tenían liquidez No tenían capacidad De liquidez Yo muchas veces lo he dicho Un piso menos Y unos lingotes más Habrían marcado la diferencia A cualquier inversor Porque habrían tenido La liquidez Para poder afrontar Esas deudas Que se nos vinieron Por encima Y que no nos olvidemos Que realmente Lo que explotó eso Fue una subida muy brusca De tipos de interés Que rompió Toda la cadena Tal cual estaba organizada Y hay que tener cuidado Porque Con el tema De la inflación La reserva federal Los tipos de interés Nos podemos Encontrar Nuevamente Con un pico De esas características Y hay que tener presente De deudamiento Podemos encontrarnos Nuevamente Yo veo que eso es uno De los riesgos Porque además En el momento Que se rompe un eslabón Ya hemos visto En otras ocasiones Empiezan a caer todos Como un castillo De hecho Para que todo el mundo Lo entienda Si tú tienes una deuda De 100 euros Y el tipo de interés Es un euro Tú debes al banco Un euro Pero si el tipo de interés Te sube a 4% Vas a deber 4 euros Entonces de dónde vas a sacar Esos 3 euros Entonces cuesta más Para pagar Entonces va a haber problemas En la cadena Al fin y al cabo Y siguiendo el oro Al fin y al cabo Corrígeme si me equivoco Es un activo Que está negativamente Correlacionado Con todo lo demás Con los pisos Con las acciones Y demás Por eso es La liquidez Donde va al fin y al cabo El valor refugio El último hombre en pie Básicamente Como se suele decir Pues sí Y es uno de los motivos Por los cuales Los bancos Los principales Bancos centrales Tienen esa diversificación En sus reservas Es el motivo Por el cual Hay muchos bancos mundiales De países Digamos Que están en desarrollo Y países Que van En la línea De seguir creciendo Que están incrementando Sus compras De hecho Desde la anterior Crisis financiera Los bancos centrales Han sido compradores netos ¿Por qué? Bueno Pues porque tienen Ese anclaje Tienen Ese valor Que les puede permitir En cierta medida Poder parar el golpe Y reconstruir Si todo Todas las reservas De los bancos centrales Estuvieran en Bonos O estuvieran en Divisas Bueno Pues al final Los bonos Las divisas Todo ese tipo de productos No deja de ser Una promesa de pago Pero no es garantía de pago La garantía de pago Te la da el oro Porque el valor Es intrínseco Y no hay nadie Que tenga que respaldar El valor del oro De hecho Hablando de los bonos También En Estados Unidos Que es el bono Por excelencia De 2010 Hasta Hasta prácticamente 2019 Estaba teniendo 500.000 millones En inflow En plan que estaban Entrando a comprar bonos Ahora están saliendo Los 500 millones Y relacionadamente Es cuando Empieza a subir Tanto el oro Como cosas especulativas Al fin y al cabo Pero bueno Quiero cambiar Si me permitís Del tema totalmente Es hacia la oferta Y demanda De este metal ¿Cómo estáis Trae? ¿Veis dificultad A la hora de Traer inventario A las oficinas? Y por otra parte Si está habiendo Mucha demanda Con respecto A años anteriores Bien Vamos a ver En cuanto a Recibir nuestros Productos Y nuestras Mercancías No tenemos No tenemos Problemas Si que hay Un cierto Cuello Cuello de botella Sobre todo En monedas ¿Vale? Hay que tener presente Que en el Primer trimestre A nivel mundial La demanda De oro físico De inversión Se ha incrementado En torno A un 36% ¿Vale? Y te digo En el primer trimestre De 2021 Y eso Bueno Pues está haciendo Que determinadas Mint Por ejemplo La mint americana Que fabrica Los famosos American Eagle Bueno Pues si están Teniendo un pequeño Cuello de botella Y eso a su vez También está Incrementando Digamos Márgenes Lo que En cierta medida A nosotros Nos hace tener Que ir buscando Un punto de equilibrio Porque también Tenemos que buscar La mejor oferta La mejor alternativa Para nuestros clientes En lo que es La parte de lingotes Pues no tenemos No tenemos ningún problema En estar abastecidos Y tampoco Lo hemos tenido Realmente Incluso el año pasado Con la crisis Nosotros el año pasado Tuvimos la certeza Y el acierto De haber hecho Un pedido Viendo Donde nos íbamos Donde nos íbamos A encontrar Y en previsión Donde nos íbamos A encontrar Y luego Más adelante Sí que se han alargado Más en el tiempo Puesto que El transporte Ha estado Mucho más limitado Pero en todo momento Hemos tenido capacidad De poder atender Prácticamente Toda la demanda De nuestros clientes Para mí eso Y yo creo Que para nuestro Para todo el equipo De Debus En Madrid Ha sido Una grandísima Satisfacción El que hayamos podido Seguir dando la cara Seguir estando Al pie del cañón Y poner Encima de la mesa Las necesidades Lo que los clientes Nos solicitaban Y pedían Ahora que comentas Púlpidos No te iba a decir Y en cuanto a A la demanda Pues nosotros Seguimos Percibiendo Una fuerte demanda Un fuerte interés Y bueno Pues cada vez Nuestro Nuestro Volumen de clientes Se va incrementando Y además Lo que vemos Es eso Que encima Pues la gente No solo viene una vez Tiende a ir repitiendo Conforme van pasando El tiempo Van pasando los años Al final Hay mucha gente Que esto ya lo tiene Lo tiene digamos Interiorizado Dentro de esos De esos textos Que hablamos Antes de repartir Engancho con otra pregunta Y es La gente cree Que este tipo de inversión En oro físico Plata física Etc Es sobre todo Para grandes patrimonios Las películas Yo creo Un poco Todo lo que son Los libros Nos han vendido La historia De esas cajas fuertes Llenas de lingotes Y que parece que esto es Para gente con mucho dinero Pero realmente ¿Quién puede ser Un perfil Por ejemplo De De Gusa? ¿Desde qué tipo de perfil Puede llegar una persona Y decir Oye Veo que tiene mucho sentido Lo que está comentando Tomás Quiero invertir En oro y plata? Pues mira Realmente Te voy a contestar Un poco Con el perfil De cliente Que tenemos Nosotros tenemos Clientes Desde Menores de edad Que tienen que venir Acompañados Y te digo Menores de edad De venir Con la hucha abierta Con su dinero Porque quieren comprarse Un lingotillo O quieren comprarse Una pequeña moneda Hasta esos niveles Tenemos clientes Clientes universitarios Que van teniendo Bueno Pues esos pequeños ahorritos Y van invirtiendo Ten presente que Prácticamente Desde unos 150 euros Puedes hacer una compra Si quieres Comprar plata Pues ya te puedes mover En unos 40 40 y tantos euros Una moneda Una onza de plata Al final Bueno Ya hace años Podemos decir Que se socializó El comercio De oro Y se hizo accesible A cualquier persona Al final El cliente de Degusa Es un cliente Con inquietud En cuanto a Diversificar su patrimonio En cuanto a repartir Los huevos En diferentes cestas Es gente Bueno Que en cierta medida Bueno Pretenden Tener cubiertos Pues esos riesgos Que hemos estado Un poco hablando De riesgos De mercado financiero De que yo ya tengo Una serie de fondos Ahora quiero tener Quiero tener algo de oro Porque también tengo inmuebles Y no quiero seguir Llenando las mismas cestas Al final Es inversor Con inquietud De tener Algo más Que la renta fija La renta variable Y el inmobiliario Y ahí tienes Ya te digo Todas las franjas de edad Desde gente mayor Que viene Bueno Pues intentando Proteger ese poder Adquisitivo Por el tiempo Que les queda Y por los que van A venir por detrás A Bueno Pues gente Que va construyendo Sus carteras Va construyendo Sus inversiones 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 Que vienen Y dicen Mira yo ya tengo X número De pisos Y no voy a comprar Ya más pisos Porque ya me las vi Y me las desee En la anterior crisis Y ahora quiero tener También un vehículo Dentro de que es una inversión Tangible Pero que sé que si mañana Lo pongo encima de la mesa Tengo un dinero Y tengo con que atender O con que dar de comer A mis hijos O con que eliminar Una deuda Que me puede venir Y llevarse todo por delante Y yo veo Escucho y me preguntan Yo vengo a la tienda de USA Por ejemplo A cualquier tienda Y una onza de plata Está en torno a 40 euros Pero oye Yo veo en internet Que el precio está A 28 dólares ¿Me están timando o no? Yo creo que no ¿Puedes explicar? No vamos a ver Yo te explico En el tema de la plata Así como en otros metales Frente al oro Que está exento de IVA Con lo cual es precio de cotización Más los costes de producción industrial Más el pequeño margen Que nos quedaría En el caso de la plata Tienes esos costes Más El 21% de IVA A día de hoy El IVA que tenemos Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente Si tú quieres comprar plata física Te pones esa barrera Por delante del IVA La plata es bastante volátil Este año Está en un Proximadamente En torno al 70% De revalorización Dime dónde se te ha quedado el IVA Por otro lado ¿Qué es lo que le ocurre a la plata? Pues a la plata Otra de las cosas Que le ocurre Con esos márgenes Y que hace que los márgenes Sean algo más elevados Que tú Si tú te compras una moneda de plata O un lingote Pues volvemos Un poco a lo mismo Que le pasa al oro Pero por la diferencia de precios Es más llamativo Y es que requiere De una elaboración industrial Una producción Hay que afinar la plata Hay que acuñar la plata Todo eso son costes fijos Y los tienes que incorporar En el precio De esa pieza En el caso del oro Pues imagínate la incidencia Que puede tener Un coste de producción De 20 euros Sobre una onza O en el caso de la plata 20 euros Sobre una onza De una plata Eso es lo que Eso es lo que te hace Sobre todo Que veas Esos grandes márgenes Que tiene Que tiene la plata Con respecto Del precio de cotización A la hora de la compra Perfecto Qué interesante Y ya para terminar La parte de Porque creo que Nos hemos entrado En este apartado En la parte de compra De plata física Oro físico ¿Hay papeleo En todo el tema De comprar plata Comprar oro? ¿Es como comprar Cualquier otra joya En cualquier otra Por ejemplo Comprar una joya Bueno pues Vamos a ver Es muy similar A comprar Una joya O muy similar A abrir una cuenta corriente Al final Lo que requieres Es estar identificado Que me parece Lo más correcto Porque no nos olvidemos Que esa factura Va a ser tu documento De acreditación De propiedad De tu compra Vale Y básicamente El DNI Saber cuál es Tu actividad Profesional Y que me mandes Una transferencia Bancaria O me pagues A través de un Pero vamos Transferencia bancaria Desde un banco español La mayoría De las transferencias Hay alguna ocasión Puntual De alguna transferencia Que podemos recibir De una cuenta fuera Pero tienen que documentarnos Que esa cuenta Bueno pues Está declarada en España Está reconocida Y es una cuenta Transparente Nosotros Sí que tenemos La obligación De cumplir Con todas las leyes Del blanqueo Y prevención De capitales Y nos lo tomamos Muy en serio Al final Bueno pues Hay que ser Profesionales Hasta el último extremo Y hay que hacer Bien las cosas No contemplamos No hacerlo De la manera Que hay que hacerlo Además Personalmente Creemos Que va en beneficio Del cliente Va en beneficio Del sector Y va en beneficio De todos Al final Ahorrar problemas Al final Y volviendo Ya al tema De No sé si quieres Hacer alguna pregunta Más sobre este apartado O nos metemos Ya en el tema Salseante Que es lo que Todo el mundo Está comentando Últimamente Que comentabas Antes Tomás Activo tangible La gente al final Siempre va a preferir Va a tener también Dependencia por activos tangibles Porque necesita tocarlos Necesita tenerlos cerca Pero luego también Está la moda ahora Del activo intangible Lo hemos visto En empresas de software Tecnológicas Y ahora Con las criptomonedas Supongo que Estáis ahí todo el día Entre debates De criptomonedas Oro No sé por qué La gente Esto es una pregunta Que Luis y yo Nos hacemos mucho ¿Por qué crees Que la gente compara El oro Y las criptomonedas Y tú lo ves Como un sustituto O un competidor O ves perfectamente Dos cosas Diferentes Yo veo Vamos a ver Tienen similitudes Pero veo Que realmente Son dos alternativas Complementarias Ten en cuenta Que Por un lado Tienes el oro Y la solidez Y la estabilidad Que tiene el oro Y por otro lado Tienes un activo Con una enorme volatilidad Generador de rentabilidad Bueno Pues Al final Dentro de la balanza Dentro de los repartos Que tienes que tener Bueno Pues tienes que tener oro Y tienes que tener Criptodivisas Considero que no Uno no sustituye al otro Porque además El funcionamiento Y la manera De 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 Funcionar No es Ni tan siquiera Parecida Yo no entiendo Como mucha gente Te puede decir Que el bitcoin Es Un depósito de valor Si puede pasar De 60 a 30 En 3,2 Como los coches O sea Ahí realmente Me cuesta creer Que eso pueda ser Considerado como Depósito de valor Por esas fluctuaciones Que tiene Sin embargo El oro Bueno Pues cada vez Que vienen maldadas Cada vez Que se genera incertidumbre En los mercados Pues claramente Ha venido demostrando Esa solidez Y esa solvencia Yo creo que al final Realmente A un inversor Que quiera tener bitcoins Yo lo que le recomendaría Es que proporcionalmente Incrementara más Si cabe Esa diversificación Que tiene en oro Frente a pretender Sustituir al oro Con el bitcoin O viceversa Luego también se habla Mucho de la energía Porque se habla De que Bueno Como va a sustituir Una moneda Con esos gastos energéticos Al tradicional oro Pero luego también Se habla de la parte De que el oro También Pues requiere de mucha energía ¿Tú ahí tienes algo Que opinar? Bueno Vamos a ver Yo creo que Yo creo que Hay muchas producciones A nivel mundial Que requieren De mucha energía Yo creo que Realmente Tenemos que Cada vez más Ir en esa dirección En la que parece que Nos estamos moviendo De ahorro de energía De eficiencia de energía De ser más racionales Con ese consumo De la energía Igual que con el agua Y eso es donde Deberíamos ir todos El entrar en Si el bitcoin Consume más energía Que el oro El oro más que el bitcoin La producción industrial De vehículos Consume más que Yo creo que eso Lo único que nos tiene que servir Es para ver Cómo podemos ser Más eficientes con ello Pero volvemos a Es que yo soy mejor que tú Porque consumo menos O consumo más energía Realmente Vamos a movernos todos En ver cómo podemos reducir Ese consumo de energía En ver cómo podemos ser Mucho más eficientes Con esa generación de energía Y trabajar todos En un bien común Pero no pretender Generar conflictos O rivalidades Que realmente Bajo mi perspectiva No veo que tenga mucho sentido No, yo Hablando de cosas salseantes No sé si queréis poner Un precio target Del oro Aquí hace unos años O cómo lo veis vosotros Yo No soy fan De poner precios target Pero Teniendo al director De Degusa Y pudiendo preguntar Pues vamos a ver Efectivamente Nunca ha gustado Acepto ¿Cómo es? El comodín, ¿no? El comodín El comodín Vale Pero Pero lo que sí Te puedo decir Yo estoy convencido De que Al final Bueno Un vehículo Como es el oro Que lleva 5.000 años Funcionando de una manera Bueno Puede haber muchos Movimientos disruptivos Pero yo creo que No porque haya Toda esta disrupción En la que estamos viviendo Ahora mismo Tenga por qué Realmente Realmente cambiar ¿No? Un poco lo que decíamos antes Es un reparto más Es algo más Pero El ser humano Por naturaleza Necesita tener algo tangible Y el oro Nos lo aporta Y por otro lado Bueno Pues en la línea En la que vamos Yo creo que el oro Acabará valiendo mucho Pero acabará valiendo mucho ¿Por qué? Porque el dinero Valdrá menos Entonces ¿En qué medida? Yo te preguntaría ¿En qué medida Ves que el dinero Va a perder valor? A lo mejor Probablemente el oro Se mueve en esa dirección O incluso por encima Porque Si te pones A mirar para atrás Pues oye El oro En los últimos 15 años Ha tenido una rentabilidad Media anual De en torno a un 9% No hemos Los últimos 15 años No han sido unos años De una gran inflación Pero Pongamos Un 5% de inflación Poniéndola por encima Y sin tener que hacer cálculos El oro No solo te ha protegido De la inflación Sino además Te ha aportado un 4% más De hecho A ojo de buen puber Un 5% de inflación En 20 años Es cero Es tu pueblo adquisitivo No vale nada ¿Entiendes? Entonces Bueno Yo simplemente Con esos datos Que Pues ya te digo Poniendo una inflación Igual algo más elevada Pero Pero realmente A mí lo que me preocupa Es Los grandes riesgos Que se está corriendo En el sector financiero Y que realmente Tampoco Nos los están trasladando Y que los datos No los dan en porcentajes No los dan en números Que puedes contrastar ¿Qué números había antes? ¿Qué números hay ahora? Y muchos datos De crecimiento Vienen de cuando En mes de marzo Nos fuimos a los infiernos Y ahí claramente Lo vemos todos Todo ha evolucionado Positivamente Pero ¿Dónde estamos hoy Con respecto A cómo estábamos En diciembre del 2019? Y eso El oro Lo ha continuado El oro empezó a subir En 2018 Por un elevado Endiudamiento mundial Por un incremento De la masa monetaria Por una pérdida De poder adquisitivo Del dinero Que efectivamente La tecnología Y los sistemas De producción Han mantenido Esos precios Y no han encarecido Por esa capacidad De producción Digamos Más en masa Sí Pero yo eso Veo Que difícilmente En la dirección En la que vamos Pueda volver A ser el caso Pero lo único Que nos queda Es vivirlo Y verlo Que va a ser Yo creo La mejor parte Porque pretender Ver qué va a pasar mañana Podemos pensar Por dónde vamos a ir mañana Pero dónde vamos a estar Para mí Personalmente Me parece Que es Hacer muchas quinielas Totalmente Oye Tomás Y volviendo un poquito Al tema anterior Se me ha ocurrido Una pregunta Que no te he formulado Y creo que es interesante Hay mucha gente Que opina Que para qué voy a comprarme Por ejemplo Te pongo un caso Digamos que tengo Un dinero Y quiero comprarme Hemos dicho Que hablábamos de barras Para lo que es Más pequeño De 12 kilos Quiero comprarme Una barra de oro Y digo Vale En vez de comprarme Una barra de oro Que es lo que mucha gente piensa Dice Para ahí tenerla guardada En una caja fuerte O en una caja bancaria ¿Por qué no comprarme Una joya de oro Que pueda Pues por lo menos utilizar Ya sea un reloj Una joya Un anillo Y que pueda utilizar Y luego en caso de Pues si el oro Se va revalorizarse Esa joya Va a revalorizarse ¿Cuál es la diferencia Realmente en tener Un lingote certificado De una marca líder En venta de lingotes A tener una joya De una marca Que sí Que está hecho con oro Pero que se pudiese vender Y si habéis contemplado También la opción De O ya lo hacéis Que no lo sé Vender joyas también Con esa pureza de oro Vamos a ver A la primera pregunta Invertir en oro A través de joyas Invertir en oro A través de joyas Es ponerte barreras En tu concepto De inversión Una joya Por un lado Tiene el coste Del metal Por otro lado Tiene un coste De diseño Un coste De producción Y finalmente Al precio final Que se le genera De coste de producción A esa pieza Le tienes que incorporar El IVA Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que eso te merma mucho Nosotros nos pasa Nosotros compramos Y vendemos metales preciosos No solo lingotes y monedas Sino también joyas antiguas Y nos pasa a veces Que viene un cliente A vender una cadena Y dice Jolín Y esto es lo que hay Y esto es lo que me llevo Porque esto lo compré Y tal y cual Y claro Eso un poco Lo desgranas Al cliente Y entonces Claro El cliente Lo entiende perfectamente Cuestión aparte De que la joyería En España Principalmente Llegó Eso de 18 kilates Cuando El max La máxima pureza Del metal Son 24 kilates Es decir En torno a un 70-73% Del contenido De la pieza Es Por Esto Son otras aleaciones Otros metales Pero Eso al final Pues tampoco La joya El 100% De peso No es En países Como China Y como India Si que hay Una costumbre más De hacer joyas De oro puro Oro de 24 kilates ¿Qué es lo que ocurre? Que todas esas piezas Ahí sí que tienen esa mezcla Entre Inversión y decoración Pero Al final El oro puro El oro de 24 kilates Es blando Cualquier golpe Lo va a dañar Cualquier Se te caiga al suelo Se va Se va a mellar Esa pieza Siempre Te vas a poder encontrar Por eso el oro de joyería Es de 18 kilates Porque le da una mayor dureza Y es lo que pasa con las monedas También Las monedas de oro de inversión Y para que puedan acogerse A la exención de IVA Pues tienen que tener Como mínimo 22 kilates Es decir Un 90% de pureza de oro Una moneda En la que podemos ver Claramente ese ejemplo Es el Krugerrand Surafricano El Krugerrand Surafricano Que además es lo que le permite Tener ese color tan característico Rojizo Es porque Son 22 kilates El resto Está Mezclado Con Una pequeña porción De cobre Eso hace que la moneda Sea más resistente Y más dura Pero no porque tenga ese cobre Tiene menos de una onza No Tiene la onza Más El añadido Que tiene el cobre Es decir Una moneda de Krugerrand Nunca te va a pesar Nunca te va a pesar 31,10 gramos Porque eso es solo Lo que lleva de oro Hay que incorporar El peso del cobre En este caso Entonces es más barata Que una onza De una American Eagle Por ejemplo No Porque la onza de oro La sigues teniendo igual La American Eagle La American Eagle También es una moneda De 22 kilates Sin embargo Por ejemplo La American Buffalo La American Buffalo Es una moneda de una onza Pero Tú coges una moneda De 24 kilates Y la pesa Y te pesa 31,10 Tú coges un Krugerrand Lo pesas Y te pesa Más de 32 gramos En la densidad Entonces No es la densidad Es que se añade Sobre la cantidad De una onza El metal En este caso Del Krugerrand Sería el cobre Pero los 31,10 gramos De oro Lo tiene la moneda Por eso te digo La moneda pesa un poco más Porque tiene un añadido Más Pero los 31,10 gramos Que es la onza de oro Está en la moneda Porque a veces Me ha pasado A un cliente Decir Oye Esta moneda He visto que es de 22 kilates Prefiero llevarme esta Que es de oro puro Porque tiene más oro Y digo No El contenido de oro Es el mismo Lo que una pesa menos Y otra pesa Un poquito más Por ese añadido Que tiene de otro metal Vosotros Pregunta así Personal De que se que grabó Vosotros vendéis Las pesetas antiguas Los escudos Que se hacían en España De plata Y ahora Pues vamos a ver Nosotros Lo que si tenemos En oro Vale Son monedas De Alfonso XIII Y de Isabel II Son unas monedas Muy tradicionales Españolas Luego hay alguna Otra Pero ya es menos Menos frecuente Si que hay algunas monedas Españolas Que nos llegan Pero Al final Realmente nosotros En cuanto a lo que es Venta a los clientes Pues nos centramos más En las monedas Más modernas Te presente que Oro de inversión Está contemplado A partir de 1800 Entonces pues Por ejemplo Por ponerte una moneda Bastante común En España Los 50 pesos mexicanos Mucha gente te viene Y me dice Oye mira Es que tengo esta moneda De 1800 y pico Y vengo a ver Si tiene valor numismático Tiene el valor del oro Y entra dentro De ese baremo De monedas Perfecto Interesante Pues muchas gracias Tomás Por nada Espero que la gente Se anime a probar Este tipo de inversión A no tener miedo A venir A preguntar Y a observar Lo que tenéis También en escaparate Pues si alguno Se quiere llevar Algún lingote O alguna moneda Y pues dicho esto Muchas gracias Por tu tiempo Pues nada Muchas gracias a vosotros Por querer contar Con nosotros Y querer venir A visitarnos A nuestra casa Soy siempre bienvenidos Y lo he dicho Cualquier persona Que vea el programa O que hable con vosotros Pues nosotros Estamos más que encantados De poder atender Recibir Aclarar cualquier tipo De duda Al final es muy importante Que la gente Que decida tomar una inversión O sea Tome la decisión De hacer una inversión Pues la haga informada Sabiendo lo que hace Sabiendo el porqué A veces me ha venido Algún cliente Yo quiero invertir oro A ver si sube Porque va a subir En los próximos meses Para venderlo Y le digo Esto no es tu vehículo Esto no es tu producto Invertir en oro físico Es un depósito de valor A largo plazo No es un vehículo especulativo Totalmente Pues muchísimas gracias Tomás Y a todos los que habéis visto el vídeo Espero que os haya gustado Y pues nos despedimos Gracias Gracias